en esta semana tuve la oportunidad de andar con con andate mucho ahora en diciembre si y más ese precio con david cada davisito si davisito no davis cada yo no conozco a davisito con su hermano comandante jefe matito entonces le dan un chin de romo una boleta cara una botella buena no es que cuando está al lado de esa gente todo sale casi gratis porque se lo brindan qué sucede me estuvo explicando en relación a su esposa su pareja que va a aspirar a regidor y no era él que iba a mirar no va a esperar a su esposa pero él estaba como en aspiraciones por el partido de eduardo estrella ok la esposa de la bicada si entró ahora 17 votos va a sacar con él y le estuve diciendo sabe que davis lo que se va en logístico todo eso me dice por dinero nosotros no vamos a perder como tuve por dinero no vamos a perder aparte y esa yo que qué tipo de preparación tiene ella ella es abogada y está está estudiando ya en la fase final la ciencia en ciencias políticas si él se pone a trabajar a él le consigue unos cuantos votos a ella él 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 como figura con 1300 votos pasa seguro él como fin mil 300 si se pone a vender él a su esposa como figura él 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 ok anda con ella pueden dar un suto sí bueno si se pone te fácilmente oíste porque aquí cualquier loco saca mil votos ahí en el municipio quiénopus él 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 então